Normalmente, un robot industrial es serial por naturaleza, es decir, que tiene varios subsistemas, por ejemplo, subsistema de movimiento, subsistema de reconocimiento, entre otros. Según esta, la aplicación del robot es para el manejo de materiales, es decir, el robot es más apropiado para este propósito. Por lo tanto, este robot puede clasificarse como un robot de manejo de materiales. Ahora, considerando el espacio de operación del brazo, donde se muestran el alcance y la ubicación en la que el brazo puede moverse, lo define una forma geométrica. Esto quiere decir que otra manera de clasificar especificaciones de un robot se basa en su volumen geométrico de trabajo o bien en la configuración del brazo o su sistema de coordenadas. De manera similar, existen otros tipos de clasificación basados en los diferentes aspectos de un robot. Un sistema robótico consiste por lo general en tres subsistemas, subsistema de movimiento, subsistema de reconocimiento y subsistema de control. Sus funciones las describiremos a continuación. El subsistema de movimiento es la estructura física del robot que realiza un movimiento deseado parecido al de los brazos humanos. El sistema de reconocimiento utiliza diferentes sensores para recabar información sobre el propio robot, sobre cualquier objeto que va a ser manipulado y sobre el ambiente de trabajo. Basándose en los trabajos de los sensores, este sistema reconoce el estado del robot, el de los objetos y el del ambiente de trabajo. El subsistema de control regula el movimiento del robot con el fin de lograr una determinada tarea usando la información proporcionada por el subsistema de reconocimiento. Puede ser útil señalar aquí que una persona con una formación en ingeniería mecánica trabaja normalmente en el área del subsistema de movimiento, mientras que personas con conocimientos en ciencias de la computación e ingeniería eléctrica se enfocan en los subsistemas de reconocimiento y control respectivamente. Esto se debe a las asignaturas de sus planes de estudios. La robótica, sin embargo, es un campo interdisciplinario y el conocimiento detallado de las tres disciplinas sin duda ayudará en el diseño y desarrollo de un mejor sistema robótico. Así resulta que no es raro ver cómo las personas rebasan sus límites de especialización. Se ve con frecuencia que un especialista en ingeniería mecánica trabaja en el área de inteligencia artificial, subsistema de reconocimiento, mientras que alguien con formación en ingeniería eléctrica o ciencias de la computación se ocupa de la simulación dinámica y del diseño de robots, subsistema de movimiento.